vamos a ver vamos a ver ahí está ya bajaron un poco ya está con un cosca te voy a matar a trompar a trompar te voy a matar pero aquí me cayó uno aquí me cayó uno, está desarmado papá no, el tipo estaba ahí dame el cosca coño diablo se ha trompar